Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni resuceder, ver, aprender como esta hoja absorbe Nadie sobre todo, nos faltan todos, suman todos Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos ahora y no queda más en edad Esto no es utopía, es alegre repetiría Del baile de los pies sobran de la danza con miemilla Levantar los parades que llevas Ni África ni América Latina se subas Con barro, con casco, poner pisapatea el friasco Provocar un social terremoto en este charco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!